Las luces de la cartelera están encendidas. Vamos al estreno de un lugar de película. Adelante. El reloj marca la hora y en cuestión de segundos empieza la acción. Hoy los saludo desde la estación Gran Central. Pero no hay espacio para estacionarse. Ni arriba. Ni abajo. En cualquier momento habrán de llegar los protagonistas. Pero también los malos de la película. Pero no hay de qué preocuparse. Antes de que acabe la función habrán llegado al rescate. Del escenario perfecto. Para la historia de amor entre la ciudad de Nueva York y el cine. La estación Gran Central. A CÓMO DE TRAgentes. A CÓMO DE TRAGCómo de la etcetera. A CÓMO DE TRAGÉ WITH Success Morning